Bueno, entonces vamos a calcular el rendimiento de la bioma. No está grabando, por favor. Así. Ah, no, sí, ya. Entonces, creamos que el sustrato es almidón. Entonces, ¿cuál es la fórmula condensada del almidón? ¿Quién sabe? Bueno, es un polímero de glucosa, ¿no? Entonces, precisamente la, bueno, la unidad funcional va siendo prácticamente esta n veces. Entonces, para que se enlace, para que se enlace, debe de perder una molécula de agua, para que se enlace hacia cualquiera de los, bueno, hacia cualquiera de las glucosas que tiene, este, flanqueándola. Entonces, este, el peso molecular de, bueno, más bien la fórmula condensada es la fórmula de la glucosa menos una molécula de agua. Este, entonces, la fórmula de la glucosa es C6H12 o 6. Entonces, si le quitamos una molécula de agua, entonces nos va a quedar C6H10 o 5. Y esa es la fórmula, digamos que mínima. No es cierto, esta es la fórmula condensada. Para sacar la mínima, entonces sería C, H10 sextos. Y 10 sextos es igual a 5 tercios. 5 tercios o 5 sextos, es decir, no tiene simplificación. 5 sextos. Y esa es la fórmula mínima, mínima de el almidón. Entonces, el peso molecular, carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno pesa 16. Este hay 1, son 12. Hidrógeno hay 5 tercios. 5 tercios, entonces ya son qué? 1.66. Y 16 por 5 sextos. Esto es igual a 8 tercios, 8 por 5, 40, 40 tercios. 40 entre 3, toca a 13.3, 13.3, 13.3, entonces de 0, 0. Y vamos 1, 1, 4, 5, 4, más 3, 7. Y vamos 1, no, no, no llevamos nada, 27. Entonces el peso molecular del almidón, 27 gramos sobre mol. Fórmula mínima. Este, ¿qué? La bacteria. La bacteria tenía una fórmula de CH2.15 o 0.65 en el 0.23. Entonces, el carbono pesa 12, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. 1, 16, 14 por 0.23 por 0.65 por 2.15 por 1. Entonces, son, ¿qué? 12, 2.15. Este, ¿qué? 16 por, 16 por 0.65 son 10.4. Y 14 por 0.23, 14 por 0.23, 3.22. Y lo sumamos. Que son 7, llevamos nada, 5, 7, 2, 4, 7. Vamos nada. 27.77 gramos sobre mol. Ahorita está pesadita. Esa sería la bacteria. Entonces, este, bueno, de aquí ya nada más necesitamos los pesos moleculares. Ah, no es cierto, falta el producto. El producto es, este, ¿qué? Ácido 3-Ceto-butírico. Entonces, su fórmula es CH3-CH2-C-O-O-H. Y este es el carbono 1, 2, 3. Y aquí está el ceto-butírico. Entonces, este, bueno, vamos a dibujarlo de otra forma. Profesor, ¿puede bajar un poco su cámara, por favor? Gracias. O-H y un ceto-A-I. Ahí está. Este, ese es el otro ceto-butírico. A ver, ingenieros. ¿De qué ruta metabólica se puede sintetizar esta cosa? Piénsenle, piénsenle, piénsenle. ¿Y qué crees? Cerca la barra. No. Antes. ¿De la glicolisis? ¿Glicolisis? Pasando a la glicolisis, en cuanto se forma el ácido pirúvico, ya ven que este se descarboxila para formar la acetilcoenzima A. Entonces, esta, esta, es este, son dos, dos acetilcoenzima A pegadas. No sé si lo logran ver. De hecho, esta es acetil, así tal cual. Ese también era acetil, la más que ya. Pero son dos acetilcoenzima A, A, ahí pegadas. Pero bueno, entonces, este... Profe, una duda. En la fórmula de la célula, para sacar el peso molecular, multiplicó el carbono por 12 y creo que... Pues sí, el carbono pesa 12, ¿no? Ah, ok. Sí, 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 sí. Ya, ok. No me hagas dudar. Sí, me hace el peso molecular del carbono, bueno, atómico. Este, ¿qué más que cualquier? Pues ya nomás duramos esto. Entonces, vamos a sacar los rendimientos. Primero necesitamos la fórmula. Entonces, para sacar la fórmula, la fórmula de la célula, este... Ah, ¿cómo quedaría? CH5 tercios. Ah, nos falta la fuente de nitrógeno. Eso sí lo definimos. ¿Qué fuente de nitrógeno quieren? ¿Qué fuente de nitrógeno? ¿Sulfato de amonio? Sulfato de amonio, bueno. Está bien. O056 más NH4 2SO4. Sí. Y el bicho es anaerobio, ¿eh? El bicho es anaerobio. Es un clostridium. Entonces, este, nada de oxígeno. Neverland. Si llegan a necesitar una fuente de... De... Digamos, de oxígeno, puedes utilizar agua como fuente de oxígeno aquí. Y si necesitas un depositor de electrones que van siendo los hidrógenos, a veces el agua puede salir. Entonces, en los anaerobios, ¿entra agua o sale agua normalmente? Una de dos. Pero casi siempre, casi siempre entra. ¿Puede subir un ratito su cámara, por favor? Ahí está. Casi siempre entra. Casi siempre entra el agua en los anaerobios. Entonces, este CH 2.15 O 0.65 N 0.23. Ahora, si está entrando un sulfato, si está entrando un sulfato, significa que lo debes estar utilizando como aceptor final de electrones. Entonces, seguramente debe ser un sulfo... ¿Sí? ¿También se llama el sulfo reductor? Sí, un sulfo reductor. Entonces, debe de salir esto. Debe de salir este sulfato, generalmente como sulfito u otra cosa más reducida. Algo así como, no sé, NA2SO3. Algo así. Nada más que para los balances, acuérdense que los metales no se trabajan. En realidad, estos dos diríamos que es H2SO3. O sea, lo trabajarías en la forma ácida, en la forma proponora. Los metales son muy fácilmente intercambiables. No entran dentro de los balances redox. Bueno, de los sistemas biológicos. Y, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde más necesitamos? Creo que ya nada más, ¿no? Entonces, siempre esto tiene que estar referido a... Ah, bueno, también aquí puede haber producción de CO2. Eso sí me falta. Más CO2. Vamos a ponerlo acá. Ya borramos esta parte. Más CO2. Más el producto, ¿no? Ah, no. Primero es el de la célula, ¿verdad? Esta nada más es la célula. Y, bueno, entonces, lo primero y lo más fácil de balancear es el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno aquí tengo 0.23. Entre 2 son, ¿qué? 0.11. Aquí va a ir un 0.115. Para que por 2 me dé 0.23. Ahí está. El, ¿qué más? El, bueno, entonces, bueno, ya, ya, como ya tenemos ese, ya podemos también tener este otro. El coeficiente que va aquí, como tenemos 0.115, también aquí debe de haber 0.115, que me multiplica todo este, porque el sulfato va a salir como un sulfito. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues nada más ahorita. Este, bueno, aquí ya saben que aquí va uno siempre. Y vamos a proceder a hacer el balance de carbonos. No, todavía no. El balance de hidrógenos. Hidrógenos, aquí nada más entran. Aquí, este ya también aquí entra, pero ya lo tenemos. Este no lo tenemos. Este sí. Hidrógenos no, porque tenemos dos incógnitas. Oxígenos, tenemos una. Dos incógnitas. Tres incógnitas. Oxígeno no. El hidrógeno estamos más cerca. El carbono, tenemos todavía dos incógnitas. ¡Uy, chale! Sistema de ecuaciones. Sí, va a ser sistema de ecuaciones esto. Profe, antes de hacer el sistema, es que me perdí. ¿Por qué es el 0.115? Ah, bueno, porque nitrógeno, el nitrógeno entra aquí, sale acá. Ajá. Como que aquí hay dos nitrógenos, como aquí hay dos nitrógenos, es un 0.23 entre 2, 230 entre 2, 215. Sí, cierto. Bueno, gracias. Entonces, vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Entonces, aquí en carbono tenemos, este coeficiente lo vamos a llamar X, Y, Y, Z. No, Z. Entonces, vamos a tener tres ecuaciones, tres incógnitas. Este, aquí hay un detalle. Si la Y, al momento de que solucionemos el sistema de ecuaciones, es negativa, significa que el agua no entra al sistema, sino que sale. Nada más es el único detalle. Por si sale negativa, ya saben qué significa. Igual, si la ponemos aquí el agua, si la ponemos aquí el agua y sale negativa, significa que no salía. Entraba al sistema. Nada más es la única observación. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo puedes repetir? Perdón. El agua, el agua, les digo que en sistemas anaerobios, entra o sale. No hay más opciones. Entra o sale, pero casi todos usan agua. Casi todos es, es dificilísimo encontrar un sistema que no use agua. De hecho, yo creo que aquí va a salir, ¿eh? Aquí va a salir. Yo creo que voy a poner el agua aquí abajo para que salga positiva. Porque estoy casi inseguro que va a salir. ¿Por qué? Porque este está muy reducido y aquí ya no está reducido. Bueno, entonces, estos hidrógenos van a salir acá. Estoy casi seguro. Pero bueno, vamos a plantear las ecuaciones. El agua la voy a poner para allá. Profe, y en caso de que hubiera sido más bien en la entrada, en lugar de la salida, va a salir con signo negativo, como dice, ¿verdad? O como nos damos, ¿sí? Sí, sí. Pero es que todavía no planteo el sistema de ecuaciones. Entonces, ahorita todavía puedo mover el agua, porque no he planteado el sistema de ecuaciones. Entonces, por eso me di ese lujo ahorita. Ya después ya no. Bueno, vamos a plantearlo ya. Entonces, carbono, balance para el carbono. Para el carbono. Aquí tenemos, este, 1X. Me debe de dar igual a cuánto? A 1, porque aquí nada más tengo 1. Más, este, más 1Z. Ese es el balance del carbono. El balance del hidrógeno. Del hidrógeno. El balance del hidrógeno me dice que aquí tengo 5 tercios de X, más 4 por 2, 8. Y 8 por 0, bueno, 8 por 0.115. Este, más, no es cierto, me debe de dar igual a 2.15 que tengo aquí. 2.15 más, aquí no tengo nada, aquí tampoco, aquí sí, más 2Y. Entonces, ya tengo 2 incógnitas, 3 ecuaciones, 3, 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Pongan el oxígeno, el oxígeno, oxígeno, oxígeno tenemos 5 sextos de X, más, se van ustedes, me estorban. Más, 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 este, aquí está, 4 por 0.15. 4 por 0.15 me debe de dar igual a 0.65. 0.65 más, 3, bueno, 3 por 0.15. 0.15 por 3. Más 2Z, más 2Z, más 2Y. No, más Y. No, una Y. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Nada? No, nada, que era una Y. Ah, sí, sí, más Y. Profesor, en el balance del hidrógeno, ¿no se toma en cuenta el cambio que se hizo del sodio por el hidrógeno allí? De 0.15. No, es más, toda esta no la pelas ahorita, toda esa no. La que vamos a trabajar es esta, 2, 2 por 0.15, que es este. Ah, ok, ok, ok. Espérame, ¿qué, dónde está? No, es que esa no la tomó. A ver, espérame, hidrógeno es 0.15. Es que el 2.15 es de la célula. Este 8 por 0.15 sí es este. Este 2.15 es este otro. Ah, sí, aquí, más 2Y. Sí, es cierto, me faltó esto, me faltó esto. 2 por 0.115, es cierto, gracias. Bueno, entonces, lo que sigue, nada más vamos a simplificar para poderlas trabajar. Entonces, este, la primera quedaría X menos X, bueno, 1X más 0Y menos 1Z, menos 1Z, es igual con 1. Esa es la ecuación 1, esa es la ecuación 1. Este, aquí serían qué, 3, 5 tercios, 5 tercios de X, la Y pasa negativa, menos 2Y, la Z, no hay Z, este lo mandamos al otro lado. Este lo mandamos al otro lado. Entonces, son 2.15 más esto que es 0.23, este, menos, este, 8 por 0.15. 0.92. 0.92. Entonces, 0.92 negativo, más 0.23 positivo, más 2.15, me da... 1.46. 1.46. Vale. Entonces, ¿qué quedamos? Que Z no tiene, más 0Z, esto me da 1.46. Este, oxígenos, 5 sextos de X, este, más Y. Uy, ya se va a acabar esto. Bueno, este, ahorita se vuelven a conectar, ya, 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 ya fue. Menos 2Z, es igual... Sería menos 2Y, profesor. Ajá, menos Y, menos 2Z. Sí, la Y es negativa y la Z también. Entonces, este nada más pasa al otro lado. Como 0.46 negativo más... Espérame, 4 con 3 se anula y ya nada más queda un 0.15 negativo. Aquí en la hora queda 0.15 negativo con el 0.65. 0.65 menos 0.115 es igual a 0.535. Y entonces, ya, esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Entonces, chequenlas, este, si no hay problema, ya nada más, este, las metemos a la calculadora y ya se resuelve el sistema. Ah, pues, si la pueden ver, yo creo que la resuelven. Si no, no. Este. Bueno, entonces, si no hay problema, ya las voy a meter al sistema y ahorita continuamos. En la ecuación 2 no tendré que cambiar los signos. ¿En qué parte? El 5 tercios es negativo y 2...